hola qué tal mis amigos de viracito bienvenidos a otro vídeo más del último año y desearles muchos éxitos amigos como han de saber el día de hoy jugó otra fecha más de la premier league el lobo de tepeji marcó el empate momentáneo tras firmar el potente disparo ante el arco del arsenal en un duelo de esta fecha correspondiente de la jornada 20 de la premier league el delantero mexicano raúl jiménez anotó su quinto gol de la temporada contra su equipo y comandó la remontada frente al arsenal cuando el partido estaba 0 a 1 a favor comandado por micael arteta el canterano del américa apareció para igualar la pizarra al minuto 29 de juego bueno amigos sin más preámbulos a que escuchamos la narración argentino y realmente raúl jiménez está cerrando esta temporada muy bien y que el próximo año esté en sus mejores condiciones que también se jugará la copa américa walkie wovies para engancharse con el lobo con raúl jiménez clave en este regreso fue expulsado contra newcastle jiménez por roja directa cumplió en dos partidos de premier más en el partido frente a léverton por la copa de la liga que depositó al fulham en instancias subliminales así aprovechó la línea a ver si aprovecha ahora william william buscando la carne y por el medio está el cordobard y también jiménez gol 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 que aparece como un extremo, comienza como volante, marca una buena diagonal, a espalda de Saliba, tiene que cruzar Gabriel Magalárez, una defensa que se descompone porque termina casi como marcador central, como segundo marcador central Havertz, porque Chivio le está con la presencia de Jiménez sobre el otro lado, es muy bueno el centro, levanta la vista, mete el centro cruzado, la llegada del mexicano de primera por debajo del cuerpo de Raya y el empate uno a uno, ¿qué te iba a decir de la jugada? que seguramente bien después vamos a tener la reiteración, ¿no? de White él toca con Saka, con un Saka de espalda y con la marca encima y pasa ¿a dónde le va a dar la pelota Saka si estás de espalda? ¿cómo le vas a devolver la pelota a White? White tiene, cuando tu compañero está de espalda vos tocas y apoyás, no tocas y pasás toca, pasa y después la pierde, Saka y le gana la espalda a White y ahí se descompone todo porque Saliba afuera, Gabriel afuera, Havertz adentro y ahí tiene, está totalmente descompaginada Lidia de Cuatro y apadeció Jiménez entonces para empatar esta historia uno de los goleadores que tiene el Fulham Jiménez había mejorado muchísimo en diciembre porque tres de sus cuatro tantos los convirtió en este mes, ahora convierte y no avanza cinco goles ya para Jiménez un año dos 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 CC por Antarctica Films Argentina